Bueno, en principio queríamos invitarlos para una serie de actividades que vamos a tener vinculadas con el teatro y con la música este fin de semana, aquí terminando ya lo que son las vacaciones de invierno turísticas. Se han generado distintos tipos de acciones en el marco del receso invernal y bueno, la verdad que el saldo es más que positivo, ha habido mucho teatro, se ha articulado con distintos artistas, elenco se ha apoyado, elencos de autogestión como las obras que han estado situándose en el Parque de los Niños. Realmente desde el municipio se ha hecho mucho esfuerzo para poder trabajar junto a los artistas y generar acciones gratuitas y otras que son de un precio muy accesible para estas vacaciones de invierno. Vamos a terminar el viernes a las 20-30 horas en la bodega de La Vendimia, en conjunto con la dirección de turismo y con la obra El amor es puro cuento. La función va a ser completamente gratuita, la entrada es a las 20-30 horas y bueno, El amor es puro cuento es un unipersonal de Diego Flores, es una maravilla para ver, para disfrutar. La verdad que es una obra que yo he visto anteriormente y es muy recomendable para todos, una obra sobre el amor, sobre los cuentos, sobre el humor. Así que bueno, todos invitados, repito, este viernes 27 a las 20-30 horas en la bodega de La Vendimia cerramos un ciclo de cultura en vacaciones. Y el sábado 28 a las 22 horas tenemos aquí en San Rafael, la llegada de La Buena Mosa con su espectáculo Demente. El precio es más que accesible. Ha sido un esfuerzo muy grande el que pueda venir esta obra aquí para que podamos disfrutar. Recordemos, La Buena Mosa es una murga al estilo uruguaya, como Agarrate Catalina o como grandes otras murgas del país. Así que están todos invitados a ver este sábado 28 a las 22 horas en el Teatro Roma, La Buena Mosa Demente.